Yo sé que te he fallado tantas veces Es por eso que he venido a implorarte Yo sé que lo mejor tú lo mereces Ayúdame Señor a caminar Yo quiero todo lo que puedas darme No me importa cuánto me vaya a costar Yo necesito de tu espíritu llenarme Ayúdame Señor a no fallar Yo sé que en tu palabra tú me dices Que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor dame el poder que tanto anhelo Para ser por donde quiera un ejemplo Y a pesar de lo que piense el mundo entero Con tu ayuda mi Señor voy a triunfar Y a pesar de lo que piense el mundo entero Yo sé que en tu palabra tú me dices Que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor dame el poder que tanto anhelo Para ser por donde quiera un ejemplo Y a pesar de lo que piense el mundo entero Con tu ayuda mi Señor voy a triunfar Yo sé que te 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 voy a triunfar Y a pesar de lo que piense el mundo entero